La falta de información y las mentiras no pueden parar iniciativas que benefician a los migrantes mexicanos y a sus familias. De acuerdo a estos especialistas, la reforma a la ley del Banco de México ni vulnera su autonomía ni fomentará el lavado de dinero. No se está violando ninguna autonomía en la medida en que el Banco de México, aunque tiene efectivamente autonomía del gobierno federal, no es una autoridad supranacional, está regulado por las leyes de México. Este cambio es fundamental porque no vulneras, no alteras la política monetaria del Banco de México. Hay que recordar que el objetivo primordial del Banco de México es mantener baja la inflación, es decir, mantener la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda. Quienes dicen que esto abriría la posibilidad de que entren dólares de dudosa procedencia al Banco de México, muestran su ignorancia sobre la forma en que opera. Advierten, porque los dólares que llegan a México a través de los turistas, los que reciben los comercios fronterizos y vías remesas, ya han pasado el filtro de la banca. Ese dinero, forzosamente para que entre en la economía, tiene que pasar por una institución financiera formal y regulada por el sistema financiero en su conjunto. Ese dinero ya pasó por ese filtro y ya pasó por un proceso de regulación. El Banco Central en ningún momento le va a comprar particulares, se hace a través de instituciones formales, reguladas, con candados, incluso para prever esa intención de lavado de dinero. Un banco va a tener que seguir reportando quiénes compraron, quiénes vendieron y en qué cantidades. Entonces, es muy fácil para la UIF, es muy fácil para la CNBB, seguir identificando esas transacciones sospechosas o esas transacciones irregulares. Pero lo más grave, advierten los especialistas, es que ni Banco de México ni sus incondicionales se refieren a las bondades de la nueva ley, que beneficiará a los que menos tienen, a los mexicanos que reciben las remesas de Estados Unidos, porque ellos obtendrán más dinero por sus dólares. Sí estaría ayudando a este conjunto de personas que por alguna razón no tienen acceso a los medios electrónicos para realizar sus operaciones de depósitos, de divisas, que son principalmente los migrantes en condiciones más desventajosas, digámoslo así, en muchos sentidos. Así, hoy exigen dejar atrás las mentiras y la falta de información, valorar y apoyar una ley que era tan necesaria para que las familias de migrantes y de pequeños comerciantes puedan mejorar su nivel de vida. Con información de César Méndez y Roberto Domínguez, Azteca Noticias.